Música Hola amigos de Sin Límite de Lucha También el día de hoy estoy con un excelente luchador Que la verdad el día de hoy nos regaló un excelente cartel Y él es... ¿Qué tal tu servidor y amigos? ¿Qué tú eres? Cuéntanos el día de hoy contra quien luchaste Mira, hoy nos tocó una pelea bastante, muy, muy difícil Luchamos contra Calavera Charra, Borrero Azteca Y el luto mugroso Rey Comando o como se llame, no me interesa Esperamos tal vez más adelante ver tal vez un lucha máscara contra máscara O como va a estar agarrando esta onda Mira, me invitaron por primera vez a Arena San Martín Lo cual le agradezco a la Wagner Production y a la casa Arena San Martín Pero yo, Catwoman, prometo destrozar a esos cabrones Porque ya tenemos una rivalidad detrás En una arena de claquepaque Y hoy nos vemos las caras aquí en San Martín Y qué bueno, qué bueno que se comportaron así Porque estoy dispuesto a lo que sea Por reventarle a su madre ¡Ya cállate, cabrón! Mira, es lo que te va a pasar, cabrón ¿Qué tienes? ¡Vete a la tere! ¡Vete a la tere aquí en la Arena San Martín, perro! ¡Aquí puro Warner Production! ¡Te voy a acabar!